Enciende una luz y déjala brillar En el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10 del versículo 13 al 15 dice Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndole Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él Jesús pone a los niños de ejemplo y dice Ellos son puros, ellos van a entrar al cielo porque ellos son los mayores merecedores de él Pero si tú también necesitas o quieres entrar al cielo La respuesta está en la actitud que ellos tienen hacia con Dios Ahora, ¿cuál es la actitud de un niño para con Dios? La actitud de un niño no es con excusas, no es con no quiero, no puedo, no es posible Un niño simplemente le dicen Dios es real y Dios quiere ser tu amigo Y el niño abre los brazos y los recibe con todo el gozo que hay en su vida Y así de esa misma manera el Señor está esperando que tú recibas la promesa de vida eterna Enciende una luz en la oscuridad